¿Dónde estuviste? Hoy no es viernes y tú estás muy arreglada Te llamaba y me desviabas Las llamadas me dejaste esperando A las tres de la mañana Dando vueltas en la cama ¿Dónde estuviste? La sonrisa que te cargas no me engaña En tu piel hay un aroma que me extraña Son tus besos que delatan Que andas bien acompañada Cuando es de madrugada Abrémonos claro Basta ya de tus mentiras Rompiste el pacto y por amarte te creía Yo fui esa persona que por ti daba la vida Y solo me quedaba pensando que eras mía Abrémonos claro Basta ya de hipocresías Sigo enamorando y tu silencio me lastima Me estoy aferrando a quererte todavía A pesar de los engaños te perdono las heridas Ven y hablémonos claro Hoy vengo dispuesto a olvidar Pues no quiero que esta sea la despedida Te propongo lo volvamos a intentar De mi parte nunca es tarde Y hay salida Abrémonos claro Basta ya de tus mentiras Rompiste el pacto y por amarte te creía Yo fui esa persona que por ti daba la vida Y solo me quedaba pensando que eras mía Abrémonos claro Basta ya de hipocresías Sigo enamorado y tu silencio me lastima Me estoy aferrando a quererte todavía A pesar de los engaños te perdono las heridas Ven y hablémonos claro Ven y hablémonos claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!